Hola, mi nombre es Mauricio Juárez Conguitud, colaboro con el Jardín de las Esculturas en el programa de Arte, Ciencia y Creatividad y el día de hoy te enseñaré a cómo sembrar en casa a través de los huertos. Para ello debemos de entender primero qué es un huerto. El huerto es el espacio abierto o cerrado donde nosotros podemos sembrar nuestras plantas y existen diferentes tipos. El día de hoy vamos a hablar sobre los urbanos, aquellos que se hacen en las ciudades cuando nosotros no tenemos mucho espacio y en este caso existen dos clasificaciones. La primera es el huerto blando que es aquel en el que vamos a sembrar directamente en la tierra, es decir, si yo tengo un patio y tengo un terreno donde yo pueda excavar, ese es mi huerto blando. Este a su vez se divide en dos tipos, que es el de la cama de doble excavación, en este caso se entiende como una cama que es en las líneas donde nosotros vamos a poner nuestras plantas y es doble excavación porque nosotros vamos a intentar hacer un agujero, vamos a ir ablandando la tierra. Tendemos a sembrar cuando está todavía apelmazada y esto hace que no se puedan desarrollar bien las raíces de nuestras plantas. Por ello vamos a tener que hacer esta escarbar, por eso es que vamos a tener que escarbar, para poder soltar este suelo y que de esta manera sea mucho más fácil el sembrar. Con esto vamos a hacer que el tamaño de la tierra se duplique porque entra aire, se deja de estar apelmazada. Si tú no puedes escarbar o hacer muy profundo los agujeros para que quede bien y las plantas crezcan de forma correcta, lo que podemos hacer es una... hay que hacerle que tenga altura, es decir, en este caso lo que nosotros vamos a hacer, va a ser colocar maderas, vamos a colocar también lo que son tablas, lo que son botellas, que esto nos permita que si yo no puedo hacer el agujero yo pueda sembrar hacia arriba. Esto sucede mucho en aquellos terrenos que son de terracería y que como yo no puedo estar escarbando porque es pura piedra, lo que voy a hacer es darle la altura. El tamaño más o menos de profundidad que se utiliza para sembrar son unos 60 centímetros, no pasa nada si es un poquito menos y si un poquito más incluso puede estar mejor. Todo depende también de lo que vas a sembrar, pero eso es la parte del huerto blando. Para el huerto duro utilizamos otras cosas, en ese caso es cuando nosotros no podemos escarbar, no tenemos un terreno que por ejemplo vivimos en un departamento o que nuestro patio solamente tiene pavimento. Aquí en este caso vamos a utilizar recipientes para poder sembrar, pueden ser cubetas, botellas, pueden ser también macetas mismas, pueden ser recipientes de barro, pueden ser garrafones, pueden ser incluso se hacen algunas mesas de cultivo con madera, también se pueden usar llantas. Aquí es la imaginación de uno el que va a permitir que podamos sembrar. Aquí no vamos a decir que tenemos alguna excusa porque aquí todo puede ser por posibilidades, todo está en tu imaginación. Y el día de hoy te voy a enseñar a hacer algo que se le conoce como caja de siembra, en la cual vamos a utilizar un huacal y espero la disfrutes. Te voy a mostrar los materiales a continuación. Pero antes de iniciar con nuestra caja de siembra vamos a elaborar nuestro sustrato. Recordemos que un sustrato es una mezcla de diferentes materiales donde se van a desarrollar las raíces. Estos son tierra, tepecil y en este caso también vamos a utilizar hojarasca, pero tú puedes añadir también composta. Para esta ocasión, como te decía, en el caso de la tierra negra voy a usar una parte de tierra negra, una parte de hojarasca y una parte de tepecil. Aquí yo ya tengo lo que es mi tierra negra mezclada con hojarasca que voy tratando de hacerlo por partes iguales. Y el tepecil lo tengo por este lado. El tepecil recordemos que lo podemos encontrar en cualquier tienda de material de construcción y es con el que hacen los vlogs. En este caso tú puedes comprarlo también en los viveros o en la misma tienda de materiales. En las tiendas de materiales te cuesta alrededor de 30 pesos o un costal de 50 kilos y en los viveros lo que tienes es que te cuesta la tierra alrededor de 40 pesos la tierra negra solita. Si tú le añades las hojas puedes ir a cualquier parque o jardín para que no gastes más. Voy a utilizar un recipiente para hacer una mezcla pequeña y ustedes puedan ver cómo se va realizando este sustrato. Yo lo que trato de hacer es que sea un tanto por tanto. Esta medida se refiere a que yo por cada parte de tierra con hojas que también ya estaba a la mitad voy a añadirle una parte de tepecil. El tepecil se añade para que este sustrato no se te apelmase. Pues un error muy común que tenemos es que solamente utilizamos la tierra sola y al hacerlo de esta manera lo único que vamos a provocar es que se nos pueda apelmazar nuestro nuestra tierra y que se nos vayan a encharcar o pudrir las raíces. Además de que éstas no avanzan tan profundo. Como sé que yo ya como yo ya sé que esto está listo debido a que puedo ver la misma cantidad de puntos blancos que negros y hojarasca. La hojarasca puede ir del tamaño que tú quieras. Tiene una función específica en este caso. La función es retener la humedad por más tiempo para evitar estar regando muy seguido y a su vez lo que te va a hacer es que te va a donar nutrientes con el paso del tiempo porque se va a ir degradando y al irse degradando va a dar carbono que va a favorecer al crecimiento de las hojas. Si tú sientes por ejemplo que a pesar de estar poniendo por partes iguales no luce igual que no luce los mismos puntos blancos que negros vas a tener que añadir un poco más de tepecil. Esto debido a que hay ocasiones en el que el tepecil es muy fino o está muy grueso. Incluso también sucede que nuestra tierra puede llegar a estar un tanto apelmazada y por lo mismo cuando tú lo vas moviendo vas haciendo que se vaya soltando y al irse soltando va a ir quedando como que más tierra por ahí más suelta y que va a hacer que tengas que mezclar un poco más. En este caso ya se puede observar un poco más a detalle a lo que me refiero de cómo tiene que estar la textura y la proporción. Para este caso lo estamos viendo específicamente para lo que son hortalizas y hierbas aromáticas. Si tú tienes suculentas ya en un taller previo hemos hablado un poco de eso en el taller de suculentas de cuál es el sustrato ideal para ese caso. Algo que sí debemos recordar es que cuando nosotros vayamos a regar nuestras plantas utilizando nuestros sustratos siempre vamos a fijarnos de que el agua salga por los agujeritos o que salga por alguna parte. De esta manera nos vamos a asegurar que está filtrándose de manera correcta y una vez que ya se salió el agua por los agujeros nosotros nos detenemos. Otra forma de saber que ya hicimos un riego correcto es que nuestra maceta o nuestro recipiente donde nosotros vayamos a poner este sustrato va a pesar el doble porque va a estar absorbiendo esa agua. Eso nos indica también que está de forma adecuada. Otra característica que yo puedo notar también si yo compro tierra negra o yo la produzco es que cuando yo la agarre y esté humedecida se tiene que formar como si fuera una bolita y con el paso del tiempo se va a ir saliendo, se va a ir otra vez como que volviendo a su forma natural como si fuera solo tierra y tiene que salir un poco del agua. Si yo la pachurro y siempre se ve como si fuera una plastilina tiene un exceso de arcillas y si yo la agarro e inmediatamente escurre todo o se me deshace quiere decir que tiene un exceso de arena. Esa es una característica que nosotros podemos notar. También hay ocasiones en las que las tierras se ven un tanto cafés u opacas antes de echarles agua y yo cuando nosotros le añadimos el agua se ven negras. Esa es una tierra que está de forma correcta. Hay veces que nos equivocamos y pensamos que no es de buena calidad porque no le hemos añadido el agua. Una vez que ya entendimos lo del sustrato y el riego vamos a comenzar ahora sí con lo que es la caja de siembra. Ahora sí, para hacer la caja de siembra vamos a requerir los siguientes materiales. Una caja de verdulería que esta también les conocen como guacales que te cuestan 3 pesos aproximadamente a la cual le vamos a colocar un pedazo de cartón en el fondo. Esto es para que no se nos vaya a salir la tierra o el sustrato que vayamos a añadir. Lo siguiente que vamos a necesitar va a ser una bolsa negra o puede ser un costal también de los que se utilizan en las panaderías o los de azúcar. Y esta la vamos a colocar hasta el fondo. La vamos a recortar previamente y también en el fondo va a tener algunos agujeritos que nosotros con ayuda de unas tijeras o un cúter vamos a ir realizando al fondo. Esto para que se pueda filtrar el agua. Y una vez que he cortado mi bolsa voy a hacer lo siguiente. Haré un pequeño doblez. Haré un pequeño doblez que pondré en donde está la madera. Y con ayuda de una grapadora que pueden ocupar cualquiera que tengan en casa simplemente la van a abrir bien y van a sacarle la primera grafita. Van a colocarla y van a grapar la bolsa. Las grapas son las que ustedes consideren necesarios para que se fije bien la bolsa. Ya una vez que yo empecé a grapar yo tengo que fijarme que la bolsa siempre quede hasta el fondo. Porque hay ocasiones en las que se va levantando y cuando nosotros colocamos la tierra lo que vamos a hacer es que se nos rompa. Y aquí la función de la bolsa de forma principal es hacer que se pueda mantener la tierra en su lugar. Me fijo nuevamente que llegue hasta abajo y voy haciendo los pequeños dobleces. También es una forma de ocultar la bolsa y de esta forma tratar de hacerlo un poco más estético para que no se note esa parte. Nuevamente me fijo que llegue hasta el fondo y grapo. Ya que he grapado toda la bolsa el siguiente paso que voy a hacer es colocar hojarasca en el fondo. También pueden añadir tepecil. La hojarasca lo que me va a permitir es retener la humedad por más tiempo y ocupar un poquito del espacio. Sobre todo en este caso es una pequeña pero si yo ocupo una caja muy grande y mis plantas son pequeñas tal vez no requiera mucha profundidad. También depende del tipo de planta que yo vaya a sembrar. Y de esta forma voy a abarcar espacio y eso va a poderme permitir que la planta crezca lo suficiente sin ahogarla porque tenga un exceso de agua y lo cual provoque que se me pudra. Así es que voy a añadir esa hojarasca. Pueden ir también algunas ramas sin ningún problema. Aquí se ve como estoy añadiendo las hojas. No hace falta que pongan una gran cantidad, eso es al gusto. Voy a quitarle un poquito. Y lo siguiente que voy a hacer ahora sí va a ser vaciar mi sustrato en el interior. El sustrato que les acababa de enseñar como se realizaba. Lo primero que voy a hacer es que quede bien parejo. No voy a tratar de apelmazar el sustrato. Voy a añadir otro poquito más. Porque si yo lo aplasto lo único que voy a hacer es que se me apelmase y que entonces nuevamente no pueda filtrarse el agua. Lo que voy a hacer ahorita es hacer el trasplante de mi planta. Pueden también sacarlas de los semilleros que ya les había enseñado a realizar. Recuerden que tiene que tener unos 12 centímetros de altura. Aquí yo voy a utilizar una menta que compré en un vivero. La saco de la bolsa. Voy a hacer el agujero. Puedes hacerlo tanto en húmedo o en seco. A mí me gusta hacerlo un poquito más en seco para favorecer que las raíces salgan un poco más fácil. Y también me gusta soltar un poco la tierra. Porque hay veces que sucede que tienen un efecto maceta. Sobre todo aquellas que compramos en los viveros. Ya nada más hago lo que es el agujero. Y voy a cubrir con el resto del sustrato. Siempre voy a procurar que quede al ras. ¿A qué me refiero con que quede al ras? Si ustedes pueden alcanzar a ver aquí. La planta termina hasta esta parte. Lo voy a levantar un poco. Voy a levantarlo un poco más. Mi planta termina en este punto. Si yo coloco tierra donde están las hojas. Donde están las hojas. Voy a hacer que se me pudra más fácil. Así es que yo voy a hacerlo al ras del suelo. No arriba de la planta. Ahora sí voy a sembrarla. Y lo otro que voy a hacer aprovechando este espacio. Es que voy a sembrar semillas que van de forma directa. Recordemos que estas son aquellas en las que nos interesa. Para que nos podamos comer sus raíces o que las semillas sean muy grandes. Para este caso las semillas que voy a utilizar son las siguientes. Van a ser unas semillas de rábanos. Los rábanos se tardan aproximadamente de uno a dos meses en crecer. Y lo que voy a hacer es que con ayuda de mi yema de mi dedo. Hacer el agujero. Recordemos que tiene que ser del doble al triple del tamaño de la semilla. Y voy a ir haciendo la distancia. Me caben en una caja de esta aproximadamente unos tres a cuatro rábanos. Van a salir un poco más pequeños por el espacio que tienen. Pero no hay problema. Ya simplemente es una cuestión de lo que es el tamaño. Porque por las distancias que van a tener van a competir por un poco más de nutrientes. Una cuestión opcional pero que a mi me gusta mucho y que nos ayuda bastante es hacer un arrope. El arrope consiste en colocar hojarasca arriba de donde está nuestra tierra alrededor de las plantas. En este caso que ya la tenemos aquí un tanto más específica. Se la ponemos y nos va a permitir que la humedad se mantenga por más tiempo. Porque el sol no va a darles de forma directa. Y esto va a evitar que se nos seque tanto la tierra. En el caso de la parte donde tengo las semillas no me gusta ponerlo tanto al principio. Porque puede ser que no vayan a germinar tan fácil. Ya una vez que están germinando no hay ningún problema. En este momento no voy a hacer el riego porque estoy trabajando sobre una mesa. Pero recordemos que el riego tiene que salir por los orificios. Lo siguiente que voy a hacer con el paso del tiempo va a ser sacar mis rábanos. Y ya está así de fácil. Ahorita les voy a mostrar algunas otras que también tengo para que vean la variedad de cultivos que nosotros podemos tener en este tipo de cajas. Para este caso yo aquí tengo algunos betabeles. Estos son betabel que están de este lado. Y aquí tengo unas cuatro zanahorias. Voy a sacar una para que vean cómo es que van saliendo. Aquí yo tengo mis zanahorias. Y acá tengo una zanahoria que es un poquito más pequeña. Estas no tienen mucho tiempo que las sembré. Y se ven de esta manera. Esta salió un poco más limpia. Esta salió con un poco más de tierra. Y así es como luce. En este caso esta es un poco más grande y esta es un poquito más chiquitita. Yo nada más les tendría que quitar las hojitas. Y es prácticamente una zanahoria baby. En algunas ocasiones van a notar que sale de forma diferente, que sale de formas disparejas. Así que si ustedes ven son de diferentes tamaños cada una de estas zanahorias. En el caso del betabel todavía están muy pequeñitos como para poderlos sacar. En estos todavía les falta incluso más tiempo. Y a continuación les voy a enseñar otro ejemplo de lo que nosotros podemos realizar. Miren, para este caso ustedes notarán que son más grandes los cultivos que yo. Aquí tengo una planta de tomate y aquí tengo una planta medicinal que se le conoce como salvia. Ustedes van a notar que esta caja también es más grande que la anterior. Por eso es que estos cultivos están creciendo tan grandes. Aquí tienen también lo que yo les había dicho que era la parte del arrope o el acolchado con las hojas. Esto nos va a facilitar que no se esté secando como ya les había dicho. Y si ustedes ven es muy fácil hacerlo. Ahora replíquenlo en casa, nos mandan las fotos y lo trabajan en familia. Estamos para servirles, nos vemos, hasta la próxima.